Hola amigos, ¿cómo les va? Darío Sallago y un nuevo tutorial. Esta vez hacemos una zambita preciosa, si llega a ser tucumana. Bueno, esta zamba yo la toco en La menor, transportado al tercer traste, y seguiremos llamando los acordes con el nombre original, así no nos confundimos. Voy a hacer la introducción que yo hago en este tema, y después lo vemos paso a paso como siempre. Lo que yo hago es esto. Si la cintura es un junco, y la boca es colorada, Si son los ojos retidos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retidos, esa moza es tucumana. ¡Qué linda zamba, por Dios! Bueno, vieron que la introducción no es muy difícil. Vamos a hacerla paso a paso. Yo hago esto, miren. Tocando en el primer traste de la primera cuerda, hacemos... Tocamos así y soltamos. Bien. Segunda cuerda en el tercer traste, en el primero, y al aire. Tercera en el segundo. Segunda en el primero nuevamente. Y la segunda al aire. Cuando la tocamos al aire, ya ponemos el mi mayor. Y tocamos la segunda, la tercera y la sexta al mismo tiempo. Bien. Entonces venimos de acá. Y hacemos el rasguido de zamba. Y después ponemos en el quinto traste de la primera cuerda. Dos veces. Tercer traste. Primero. Venimos de acá, miren. Cuando tocamos en el primer traste de la primera, al mismo tiempo la cuarta. Perdón. Bien. Al aire. Primera de nuevo. Quinta. Y el do mayor. Y el rasguido. Vamos de nuevo, lento. Lo mayor. Después ponemos re mayor y hacemos. Desde la cuarta hacia abajo. Ven. Y después hacemos así. Segunda, tercera, segunda, tercera, segunda, primera. Agregamos el dedo menique en el tercer traste de la primera. Quedaría así. Lo sacamos. Y ponemos el do. Vamos hasta ahí. Do. Y hacemos en la primera nuevamente. Segunda, tercera. Segunda, primero. Al aire. Pero al aire con la sexta. La segunda. No. Primera. Tercera. Al aire la primera. Y la menor. ¿Ok? Vamos desde el principio y ya lo hilamos con la canción. Sería así, miren. Así puede ser al aire también la primera. Yo lo hago así. Tocando en el quinto traste de la segunda. Tocando en el quinto traste de la segunda que también vendría a ser el mismo mi. Es igual. Bien. Y la menor. Y empieza la canción. Si la cintura. Si la cintura es un junco. En junco pasamos a mi mayor. Y la boca. Re menor. En boca. Y la boca. Y la boca colorada. Ahí ponemos un sol en séptima. Colorada. Do mayor. Ahora ponemos el re mayor. Si son los ojos rectitos. Do mayor. Estamos a mi mayor. Tu, ju, ma. La menor. Y en el bis. Fa. Fa mayor. Si son los ojos rectitos. Re menor. Estamos a mi mayor. Tu, ju, ma. Bien. Vamos con el segundo verso. Si es dulce como esta línea. Mi mayor. Y ahí dos a cuando. Re menor. Sol en séptima. Cuando la bailan. Do mayor. Si te. Re mayor. Gana el corazón. Do mayor. Esta zamba. Mi mayor. Tu, ma. La menor. Y ahora en el bis. Fa. Si te gana el corazón. Re menor. Esta zamba. Mi mayor. Es tu, cubana. Y ahí viene el estribillo. Ponemos un sol en séptima. Y si la moza y la zamba. Do mayor. Llega a nacer. Re menor. Tu, cubana. Ahí ponemos un sol. Dijimos que es así. Sol en séptima. Y si la moza y la zamba. Do mayor. Llegan a ser. Re menor. Tu, cubana. En sol mayor. Do mayor. O ahora mi mayor. Y decimos. Ahogate en agua. Ahogate en agua bendita. En dita. Fa mayor. Que ya ni el diablo. Do mayor. Te salva. La minor. Ahogate en agua bendita. Fa mayor. Ponemos el mi mayor. Que ya ni el diablo. Te salva. Bien. Vamos de nuevo con el estribillo por si quedaron dudas. Sol en séptima. Y si la moza y la zamba. Llegan a ser. Re menor. Tu, cubana. Sol. En tu, cubana. Sol. Y en la. El do. Tu, cubana. Pa. Mi mayor. Ahogate en agua bendita. Fa. Que ya ni el diablo. Te salva. La menor. Ahogate en agua bendita. Fa. Que ya ni el diablo. Mi mayor. Diablo. Te salva. La menor. Qué linda zamba. Dios. Muy bien. Y después venimos nuevamente con la introducción. Es todo igual. Los mismos acordes que la primera parte. Si es redondita y jugosa. Lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo. Esta moza es tu cubana. Si es noche cerrada el pelo. Esta moza es tu cubana. Es todo igual que la primera parte. Es una zamba hermosísima para hacerla suave, dulce, no rápida, ¿no? Con mucha sutileza. Incluso en el estribillo, perdón, en la introducción, que es muy sencilla. Muy sencilla realmente. Pero se presta para darle gusto, para hacerlo. Este desliz, también. En vez de hacer así, queda mejor. Hermosa. Bueno amigos, un nuevo tutorial. Espero de corazón que les sirva. Y nos vemos en el próximo. Háganme alguna sugerencia, algo que quieran aprender. Y yo con gusto trataré de prepararlo. Les mando un abrazo bien guitarrero. Y como siempre digo, ¿no? ¡Que viva la música!